La caricatura mexicana ha tenido personajes icónicos y quizá uno de los más recordados de los últimos tiempos es el señor Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius. Es curioso que durante sus años de juventud fue seminarista, pero dejó la sotana y las homilías por la pluma y la crítica social. No tenía ni 20 años cuando publicó sus primeras caricaturas en una revista llamada Ja Ja, pero ese fue solo el inicio. Sus dibujos pasaron por medios de peso en la escena mexicana, tales como el ovaciones, la prensa, proceso, el universal o la jornada. Además fue el artífice de dos famosas historietas, los supermachos y los agachados, ambos característicos por el humor tan propio de Rius. Vinieron entonces los libros que ilustrados con sus propios dibujos tocaban temas de historia, filosofía y religión. Uno de hecho se llamó el manual del perfecto ateo y lo llevó a ser excomulgado por la iglesia. Tras las vastas publicaciones que marcaron su trayectoria, los personajes ilustrados con un particular estilo y las constantes críticas al neoliberalismo mexicano, Rius falleció el 8 de agosto de 2017, víctima del cáncer que lo aquejaba, pero convirtiéndose, como dijo en su momento Elena Poniatowska, en uno de los grandes educadores de México del siglo XX.